bueno chicos podemos tener dos problemas el primero de ellos que es el más común hemos apretado mucho el tornillo llevamos tiempo sin usar los patines o usándolos pero sin quitar las ruedas y el fijador del tornillo que es algo que llevan como una gomita azul o roja se ha secado se ha secado y ha soldado y no podemos con él bueno pues es el primero de los problemas el más fácil de resolver y es el que me han preguntado esta semana por los vídeos que estamos haciendo sobre las ruedas y me han preguntado que si podía sacar un vídeo pues aquí lo tenéis así que para vosotros el segundo problema que podemos tener quizás también es bastante habitual que es cuando un tornillo metemos la llave allen o la llave torx y por más que giramos ya no encaja como que lo hemos hecho más grande el agujero del aluminio del tornillo y ya nos es absolutamente imposible tirar de él pues bueno vamos a resolver por el momento el primero de ellos yo lo voy a hacer sobre el tornillo sobre esta pieza de aquí el de sobre la guía vale pero imaginar que tenemos el patín totalmente puesto con las ruedas en una mesa apoyado y lo vamos a resolver igual antes de eso deciros el tamaño importa sí sí chicas y chicos el tamaño importa al menos en la llave salen si tenemos la llave muy larga vale que sería esta de aquí es una llave que tiene más palanca pero es cierto que a la hora de girar tiene mayor masa que torsionar con lo cual al final lo que está pasando es que no podemos hacer toda la fuerza porque se pierde si cortamos la llave allen la dejamos como está esta de pequeñita las pongo al lado para que se vean bien nos va a resultar más fácil así que el primero de los trucos para llave allen para llave torx no nos va a valer es cortar la llave bueno pues ya la tenemos puesta en el tornillo por más fuerza que hacemos no somos capaces porque tenemos esta palanca la vertical la estaba consumiendo la digamos toda la llave pero esta fuerza que es la cola que tenemos que girar no tenemos suficiente palanca cogeis vuestro patín con su bota y todo le quitamos al otro patín las dos ruedas del medio lo metemos y le pegamos un toque tiramos de él os puedo decir de 9 de cada 10 casos que sale siempre vais a sacarla es una cuestión de palanca ya lo decía arquímedes darme una palanca de mover el mundo